Mi chico favorito Debajo de la brusa mis pechos endurecen Los pechos me palpitan a punto de estallar No eres más amigo, me tienes que ligar 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 Estoy llena de ansia y deseo y lo tienes que calmar Debajo de la brusa no llevo nada más Es tuyo mi deseo, te lo voy a entregar Tú lo vas a gozar Cuando venga Lorenzo nos vamos a abrazar para bailar Nos vamos a abrazar, nos vamos a besar Con los labios unidos, los besos ardientes harán felicidad Sentiré que tu cuerpo mi cuerpo rozará Tus manos en mi espalda Mis manos en tu cuello Que espada me pone mi chico favorito Con sus manos tan fuertes queriendo acariciar Queriendo resbalar por mi espalda de seda Queriendo resbalar, teñirme la cintura con ansia de amar Los cuerpos unidos, los cuerpos abrazados Ya no podemos más, ya no podemos más Te estamos viajando por la felicidad Necesito tenerte, tenerte para siempre En mi pecho desnudo, sentirte suspirar Senterte muy adentro, sentirte palpitar Entregarte mi amor Entregarle mi cuerpo a mi chico favorito Que me hace gozar Muevo mis carreras a punto de explotar Sin dejar de bailar, suspirando me vas a besar Me vas a besar y acariciar, vas a palpitar Ay, mi cuerpo caliente También palpitará, también palpitará Ay, 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 qué fuego me viene, qué fuego me da Mi chico favorito es sin dejar de bailar Amar y bailar Amar y bailar, amar y bailar Ay, 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 qué fuego me viene, 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 Gracias por ver el video.